hola bienvenidos a mi canal yo soy don suculento el día de hoy te quiero mostrar decapitaciones tips para la cabecita en el vídeo anterior estuvimos hablando de los tips para el tronco amigos para la base de las suculentas hoy no hoy es para el tip para esas suculentas que hemos cortado qué es lo que va pasando pues bueno amigos lo primero que tienes que saber es que nunca hagas decapitaciones en otoño e invierno esto siempre lo repito porque porque no va a salir la raíz la suculenta necesita calor y mira aunque estas suculentas las decapité como en la estalas decapite en otoño creo que por octubre noviembre más o menos no ha salido bien la raíz porque no ha salido bien la raíz porque hasta que hace calor que ya está empezando el calorcito de primavera ellas empiezan a generar raíces entonces es bien importante ese detalle ahora cuando la suculenta está así que está fea que tú dices hay mira decapite esta suculenta que feaba es porque no le ha salido la raíz mira aquí te lo compruebo una cabecita no le ha salido la raíz que tenemos que hacer aquí intentar forzar la raíz pero de cajón esta raíz está comenzando a salir porque es otoño y porque es primaverita y el otro detalle es que si nosotros dejamos que la suculenta haga callo esto se llama callo basal le va a costar más trabajo sacar raíces la suculenta tiene que quedar lisita no dejes tronco incluso no dejes tallo liso liso para que salga bien la raíz está hay que tratarla para intentar que saque más raíz en otro vídeo voy a hablar de los métodos que podemos usar para sacar raíces ahorita nada más es de cuidados de que tenemos que hacer con las cabecitas pero sabiendo obviamente que si la suculenta se pone fea es porque no ha salido raíz una vez que sale la raíz se empieza a poner bonita mira aquí ya se empieza a poner durito las puedes tocar con mucho cuidado obviamente esto es para revisar que ya le esté saliendo la raíz las puedes mover así y si se mueve basa es que ya viene la raíz cortar las flores cualquier flor que venga saliendo de ese tallo tú córtalo lo más rápido que sea posible no dejes que florezca porque si la suculenta florezca es probable que esta cabecita no te sobrevivas ahora conforme va pasando el tiempo te va a pasar que algunas hojas se van poniendo así secas es normal porque son hojas que sirvieron para alimentar a la planta cuando ella ya tenga muy bien la raíz y esté bonita las quitamos por ejemplo aquí tengo esta que es una belleza que si no me equivoco es una lolita esta lolita ya agarró ya agarró entonces podemos venir y sacar las hojas que estén secas para que para que no se guarde la cochinilla los pulgones todo eso entonces sacar las hojas hasta el final ya cuando la raíz generó alimento para la planta otro tip que te doy es que no cometas este error que yo siempre lo cometo usar vasitos muy chiquitos no 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 esto sí es uno de los peores errores no uses vasos chiquitos porque el vaso chiquito no humedece bien la raíz y entonces no va a salir bien la suculenta intenta usar así mira vasotes grandes macetas grandes si tú eres rico millonario ganas dolarucos pues métele una buena maceta una maceta grandota para que la suculenta tenga humedad en la raíz y si le pones estos vasos pues que sepas que no te va a ver muy bien mira por ejemplo a mí vaso chiquito no hay raíz porque no hay raíz porque no le permite tener humedad entonces vaso chiquito no hay raíz vaso chiquito nunca hay raíz no le pongas vasos chiquitos esto yo lo he aprendido si la suculenta es muy grande métele una maceta más grande por favor para que para que aumente y bueno estaba en este detalle de esta lilacina que le está costando pero mira ya agarró la raíz si si es necesario volverle a ponerle otra ronda de fax enraizante de hormona enraizante en polvo lo puedes hacer para estimular la raíz se puede en otro vídeo te voy a enseñar a sacar raíces forzar raíces ahorita nada más como que los cuidados no entonces a esta si quieres ya le puedes venir y sacar pero si no si no sale la hoja ahí déjasela mira esta hoja no quiere salir ahí se la dejamos todavía no está muy bien enraizada la suculenta si yo vengo y la molesto la puedo dañar ahora hay suculentas que tardan más en enraizar por ejemplo esta es una cante que decapité y ahí va la raíz apenas está saliendo la raíz ahí la dejamos va a parecer que se deshidrata que podemos hacer regar hidratar para que la planta soporte si la planta sobrevive va a ser porque la raíz ya empezó a salir por ejemplo aquí ya empezó a salir raíz está delicado la raíz apenas está saliendo está pobre estuvo casi 32 meses sin nada de raíz y nada de alimento es normal que esté feita eso sí va a haber peores suculentas por ejemplo esta que intenté sembrar pues como que se quemó no creo que tenga raíz entonces ya está toda quemada ya es muy difícil que sobreviva esta planta mira este fue un fracaso extra una que vería paloma y vino un hongo se secó ya no se puede recuperar esta planta la tenemos que deshacer mira ves entonces también el decapitar suculentas son riesgos porque se puede la planta se puede marchitar esta planta se marchito porque él no logró sacar raíces la planta cuando tenga suculentas de hoja muy delgada asegúrate de decapitar en primavera siempre en primavera una vez que ya salga el calor pues ellas van a empezar a echar la raíz mira esta ya ha hecho mucha raíz y ya que hecho la raíz se va a poner bonita mi error de esta suculenta es tenerla en una maceta tan chiquita para que se ponga bonita yo la tengo que poner en una maceta grande grande amigos lo más grande que puedas no importa que gastes es lo mejor por ejemplo está también ahí va ya sacó raíz ya se siente que sacó raíz se va a empezar a hidratar cuáles son los cuidados regar bien una cabecita es bien importante que vengamos las voy a usar este esta cajita y voy a meter aquí las suculentas para poderlas regar es bien importante que las esté regando mínimo una vez a la semana a veces se puede hasta dos veces a la semana pero quien mídele tú mídele no la vayas a hacer que es enchar que demasiado las cabecitas es importante que las reguemos esta es una belleza es una graptovería de y que mira qué bonita se está poniendo y ahí va la raíz poco a poco esta también tiene problemas de hongo es importante que aunque tengan aunque no tenga raíz venir y ponerle los insecticidas para que ellas se recuperen voy a sacar esas hojillas pero mira ahí va como que ahí va como que hay que quiere qué es lo que yo hago una vez a la semana vengo y con un aspersor voy a mojar la roseta para hidratar la roseta así de este modo hidratamos muy bien la roseta una vez que hayamos terminado de regar la roseta vamos a soplar o con un soplador con lo que tú quieras yo la agarro así y soplo y quito el agua que haya quedado en el centro para que no se nos vaya a pudrir con un papelito también lo puedes hacer y regar profundamente una vez a la semana hay que regar profundamente para mantener la humedad si tú haces esto en primavera la raíz va a salir como en quince días pero si lo haces en diciembre si lo haces en noviembre en octubre por esos meses donde hace frío no va a funcionar y corres el riesgo de perder tu suculenta este año yo no hice decapitaciones porque quería que las suculentas mejoraran y se pusieran bonitas y como siempre te recomiendo es es mucho mejor reproducir las hojas desde hoja que por decapitada porque la decapitada la puedes perder y no siempre te producen tantas plantas ya dependerá de tu gusto ahora sí voy a ir por agua porque la vamos a regar muy bien es bien importante que el sustrato quede húmedo una vez a la semana muy importante en plantas decapitadas porque si tú no la estás regando no van a salir esas raíces y esas raíces como están muy chiquititas necesitan cierta humedad las cabecitas tampoco se colocan en sol directo voy por agua las voy a regar con mucho cuidado y tienen que quedar bien hidratadas bien importante que tengan una maceta grande por este detalle porque si la maceta es muy chiquita no hidrata bien la tierra y vas a batallar como te mostré las que tengo en maceta grande la tasa de éxito es mayor y en cambio aquellas suculentas que están en vasitos muy chiquitos no les va bien hidratada o también hidratada buena hidratada no tengas miedo si es un sustrato que está bien elaborado con su perlita con su tierrita con su vermiculita no le va a pasar nada bien importante que las tengas en un lugar fresco porque si estas suculentas las tienes las las tú las tienes en un lugar en donde hace mucho calor se te van a ir secando estas plantitas decapitadas no van a sol directo van en un lugar sombreado con maya sombra recuerda comprar diferentes tipos de maya sombra de 70% de 50% maya sombra rachel de 30% para que tengas diferentes grados de sombra diferentes grados de luminosidad y puedas cuidar mejor tu suculenta que otro detalle pues es bien importante que cicatrices también antes de sembrar puedes usar polvito en azufre canela lo que tengas para poder cicatrizar y si no estás usando hormona enraizante dejar secar antes de sembrar más o menos como una semanita para que puedas comenzar a sembrar hay personas que sacan las raíces en el aire es decir que ellas las van agarrando y no las van sembrando hasta que tienen raíces si vas a hacer eso eso sólo se hace en primavera a finales de invierno cuando ya no hay calor y el otro detalle es no decapitar demasiado la planta porque se puede cansar no no decapites demasiado la planta yo por ejemplo esta ya la decapitado como dos veces y he notado que se cansan al menos que la dejes descansar un año no la quieras decapitar dos veces al año no amigos dale chance también a la planta de que descanse recuérdate también de hidratar con el aspersor porque hidratar con las personas es tan importante porque como no tiene raíz las hojas no se están hidratando bien y eso hace que la plantita pues no esté recibiendo la cantidad de agua que ella necesita mira nada más esta belleza creo que es una polux que también decapité trae un problema de hongos decapitar no sirve sobre todo también para controlar plagas no creas que solamente es para reproducir tenía mucha cochinilla esta polux y la hemos logrado salvar ahorita lo que ya le hace falta es un buen riego y sobre los vasitos te recomiendo más este tipo de envases que son vamos a regarla mira bien regadita con mucha agua te recomiendo mucho de verdad te recomiendo mucho estos envases estos envases me gustan más que los vasitos porque están este como anchos y esto ayuda mucho a las cabecitas de las suculentas bien anchos que se ponen bien bonitas mira está también la va a estar dando su riego no dejar que el sustrato se quede seco una semana no a lo mucho puedes regar como te digo una vez a la semana y con eso te va a ir bastante bien pero no dejes que la que la tierra se quede completamente seca una semana no cuando nosotros veamos que la tierra ya está seca venimos y regamos más o menos en una semana se debe de secar y pues obviamente irla poniendo o exponiendo a cada vez mayor intensidad de luz pero sin sol directo a medida que ya va creciendo después de que ella ya enraizó como esta ya la podemos transplantar a una maceta más grande y te digo que este vaso está terrible este es uno de los peores vasos que puedes usar porque es muy poco espacio usa espacios grandes tú que eres rico millonario de espacios grandes y vas a ver cómo te va y mejor y ya después que la suculenta ya está bien afianza entonces si podemos pasar a sembrarla en otro lugar no las siembres o no le estés moviendo si ella no no está está dando señales que ya es momento del trasplante la suculenta se debe ver así miras bien hidratada las hojas bellas de ellas vamos a darle un reguesito y porque necesita trasplante esta planta porque tiene bebés y el otro detalle es que ya no ya no le podemos regar no le está entrando bien el agua acá tengo otra es que estuve decapitando mucho amigos por el problema de la cochinilla algodonosa pero mira otro detalle también es que estos vasos se mueven se caen y se van saliendo entonces bien importante sembrar en macetitas grandes esta también le vamos a hacer su su cambio de maceta y bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo hablando de las cabecitas de las suculentas yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima